Un tema muy importante, sobre todo porque todos sabemos que en este confinamiento muchas personas no saben qué hacer. Pero este aburrimiento muchas veces también hace que ciertas situaciones incrementen, como es el caso del consumo del cibersexo. Y para hablar sobre este tema, si tiene algún beneficio o algún tipo de problema en realidad el consumo del cibersexo, se encuentra con nosotros el doctor César Merino. Él es urólogo y sexólogo a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias César por acompañarnos. Y cuéntame, ¿este tema del cibersexo es malo, es bueno cuando hay alarmas o no? Perfeo, gracias por la invitación. Como tú dijiste, es un tema tan de modo porque actualmente estamos utilizando la computadora para todo, el internet para todo. Para las compras, transacciones, para mandar a tele que te arreglen el carro, todo lo utilizas por internet. Y también, obviamente, la parte sexual también está entrando al internet. Bueno, ya venía entrando hace mucho tiempo, pero se ha intensificado. Cuando hablamos del cibersexo o sexo, el sexo cibernético, hablamos de tres partes diferentes del cibersexo. El primero es que utilizamos los chats para uno a uno buscar con quién vamos a tener relación sexual. ¿Qué es lo que pasa? O sea, anteriormente teníamos la opción de ir a un bar, teníamos una discoteca, podíamos irnos a la tienda de la esquina y tomar cerveza. O sea, muchas maneras como tú podías interactuar uno a uno con otras personas. Actualmente no hay bares, no hay discotecas, no hay absolutamente nada. Entonces, la gente utiliza el internet para tratar de tener relación sexual. Porque así como sigue el comercio, sigue la medicina, sigue el sexo también. Ahora, pero César, en el momento en que estamos hablando de cibersexo, obviamente es cibernético, no hay contacto solamente visual. Yo solamente me imagino que el único sexo que podríamos tener es a base de la masturbación. No, no, por eso te digo, hay una primera parte que en la parte cuando tú solo escribes o solo te dedicas a utilizar el internet, es donde chateas prácticamente. Entonces, muchas personas llegan a la segunda parte del cibersexo que vendría a ser la poner la cámara. Y también una tercera parte, que son las partes virtuales, que ahora te pones un guante especial. Y ahí te pones unos cascos especiales, entonces todo ves en 3D. Por eso te digo, hay diferentes tipos. Lo que actualmente en nuestro país se está desarrollando más es la parte del chateo. La parte del chateo como solo para conocer o como quien dice, como enganchar. Para enganchar a una persona. Entonces, la ventaja de esto es que es fácil, que no necesitas irte a un bar, no necesitas gastar dinero, conseguir absolutamente nada. La desventaja que en el internet casi todo, en la parte sexual casi todo el mundo miente. ¿A qué te refieres con eso? Primero que te mienten con la edad, te mienten con las fotos, te mienten con las caras. Entonces, a veces uno va y piensa que te mandan una foto de un cuerazo y de pronto cuando... Ese es el cuerazo, pero hace 20 años. O sea, ahí te dicen, no, pero esta es mi foto. Sí, pero eso hace 20 años. O inclusive, como se habla más rápido y la gente entra directamente a estos chats, a estas páginas web para conseguir pareja sexual. Ahí no te estás preguntando si quieres casada o no, si tienes HIV o no, si te dio el coronavirus o no. La gente va a una sola cuestión, a tener relación sexual. Ahora, ¿esto de aquí tendría algún tipo de problema en realidad en el sentido de que hay personas que se puedan hacer adictas a este cibersexo? Correcto. Mira, primero solo que lo utilices como para enganchar. Pero también ahora hablemos de las otras personas que utilizan el internet para tener relaciones sexuales con sus enamoradas, con sus enamorados a través de una cámara. O con sus amigos o con alguien que tú encuentres en el internet y solo quieres desahogarte y tienes relación sexual. En este tipo no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener una aproximación de esa persona, porque puede ser que te estás masturbando con alguien que está en Estocolmo. Claro. Que no tiene nada que ver. Entonces, el único inconveniente es la privacidad de las imágenes que se pueden filtrar. En el último, que utilizamos primero el chateo y después la cámara, por último se ha incrementado para tratar de tener más sensación y que la sensación sea lo más parecido a lo normal. A eso se han aplicado guantes con sensores. Tenemos las cámaras que tú ves en 3D. Entonces, tú a la persona con quien estás chateando lo estás viendo en 3D. Entonces, hay sensaciones que se están llegando a lo más... Igual sigue siendo una masturbación, sino que en este caso utiliza los sensores que te dan una sensación más grande, más placentera, una cosa que el orgasmo es lo más parecido a lo normal. César, ahora, pero en los jóvenes, obviamente este cibersexo ha incrementado muchísimo. Llama mucho la atención, aparte de que por lo general los adolescentes no tienen el dinero para poder invitar a una mujer o a una pareja. Entonces, se están utilizando las videollamadas en ese sentido, el videochat, en donde prácticamente se desnudan o muestran sus partes, etc. Y, en este caso, ¿a estos jóvenes, a estos chicos les puede también causar esta adicción y simplemente están esperando la hora propicia de que no me vea mi papá, me meto al cuarto, me meto al baño para poder hacer esta videollamada? Verás, todo en exceso es malo, obviamente. Claro que puede ser que veamos desde el punto de vista en exceso que es malo, hay que utilizar las cámaras en lugar de la cuestión de vida real y que se cuide su cuerpo, pero la realidad es otra. Actualmente me ama mucha pena a mí la gente joven, de 18 años, de 20 años. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente, pues yo podía salir a andar en bicicleta y encontrar a un amigo o con alguien. Actualmente los pobres tienen que salir de sus casas a otras casas en grupitos de cuatro en cuatro. Y perfecto, la primera semana te aguanta, la primer mes te aguanta, en el primer año te aguanta, pero después anda a querer poner una botellita de alcohol para ver si que se relaja. Y ahí comenzamos el problema. Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, entonces, de cuatro en cuatro y de botellita en botellita, son gente, son seres humanos que tienen deseo, que están en plena explotación de su parte sexual y de pronto le dices que no puede utilizar. Entonces, una de las mejores opciones que ellos están encontrando es el cibersexo donde ellos no tienen contacto con absolutamente nadie, a quien no dejan embarazados y no tienen que pedirle nada a nadie. Claro. Perfecto, César. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por todas tus recomendaciones también. Y recordar que definitivamente todo lo que se hace con abuso puede causar alguna adicción. Y lo mejor es la comunicación con tus padres en caso de que seas adolescente. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa.